Hoy día me tienen que acompañar en hacer mucho slime. Vamos a ver cuánto slime logro hacer en una hora. Primer galón. Segundo galón. ¡Tarán! ¿Qué pasó aquí? ¡Se cayó! Justo que ya había dicho como no, yo tengo suficiente suerte y no siempre se me cae. Pues ahora sí se cayó, así que vamos a la velocidad 3, gente. ¡Está volando el slime! ¡No debía haber hecho eso! ¡Wolaaas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día sábado o el día que lo estén viendo como siempre. ¡Qué cool que estén aquí de nuevo! Oigan, no hay slime en mis tiendas. Están agotados, no queda nada y pues yo como estaba de viaje no he hecho slime. Así que hoy día me tienen que acompañar en hacer mucho slime para la tienda. Además que a fin de mes también se nos viene como un evento, entonces hay que hacer bastante slime. Y quiero que lo hagamos como con una dificultad. No, en verdad, no una dificultad. Simplemente quiero medir mi capacidad de hacer slime con ustedes y que ustedes vean. Quiero contar el tiempo. No sabía si hacerlo en media hora o una hora, pero siento que en media hora es muy poco porque la máquina igual demora un buen tiempo y además grabando me demoro el doble porque cuando no estoy grabando siento que me demoro menos. Entonces, hoy día, como ya habrán visto en el título, vamos a ver cuánto slime logro hacer en una hora. No tengo idea porque jamás me doy el tiempo. Simplemente vengo y pues pasan las horas y no me doy cuenta cuánto rato llevo acá. Porque nada ya es de noche. Entonces, hoy día quiero ver cuánto slime logro hacer en una hora. Y pues lo voy a dejar aquí grabado para que ustedes vean cuánto me demoran hacer slime. Son las doce cincuenta y ocho. Ok, yo creo que voy a empezar a las una en punto. Y pues tendríamos que parar el tiempo a las dos en punto. Ok, esperemos a que sean las una. Y pues comenzamos con esto básicamente. Primero voy a ir a buscar los galones de pegamento para comenzar a hacerlo. Por si acaso, no vamos a hacer slime en puntitos, sino que vamos a hacer masa de slime blanco. Slime base, básicamente vamos a hacer slime base. Veamos cuántas cajas logramos llenar. Oigan, llevo como tres días seguido limpiando el piso del taller. Y sigue volviendo a estar sucio. Onda, lo miro y se vuelve a ensuciar. No sé qué hacer. Onda, limpie ayer en la noche por última vez y el día de la mañana volví a limpiar. Y vean, todavía como que hay pedazos de slime en el piso. Y tipo, lo raspo con una cosita y vuelve a salir más. Es igual. Genial, en cada caja vienen dos galones. Entonces aquí tenemos seis galones. Y como saben, en mi máquina, la capacidad de mi máquina alcanza dos galones. Entonces aquí vamos a hacer tres pasadas de slime. Tres vueltas, tres botes. No sé cómo explicarlo. Básicamente vamos a tener que hacer tres veces slime adentro de la máquina. Así que las una en punto. Así que desde ahora comienza esto. En verdad no me voy a apurar. Simplemente lo voy a hacer a velocidad normal. Pues eso. Ok, ustedes me observarán desde ahí. Y ya. Comencemos que ya perdí dos minutos. Primer galón. Y como saben, el hack lo dejo ahí. Y se afirma solito. Segundo galón. Tarán. Tarán. Y ese lo dejo ahí. Como que ese sí que se agarra más así como que ay, ayuda. Como que en cualquier momento se va a caer. Pero no siempre se cae. Tengo bastante suerte. Mientras eso se prepara hay que ver si tenemos activador o no. Como saben, yo reutilizo esto y hago activador aquí dentro. Porque pues aquí puedo guardar mucho activador. Es bien grande. Y pues no me queda casi nada. Me queda como esto acá. Ok. Aquí tenemos esto llenito de activador. Nuevo. Fresh. Recién hecho. No. ¿Qué pasó aquí? Se cayó. Justo que ya había dicho como no, yo tengo suficiente suerte y no siempre se me cae. Pues ahora sí se cayó. Así que hay que sacar esto de acá. Odio cuando pasa esto porque queda todo el cosito con pegamento. Ok. Simplemente lo voy a dejar ahí. Para que caiga solo. Vean. Quedó todo ahí con pegamento. Este de aquí ya cayó casi todo así que lo voy a sacar. Aunque como les digo siempre queda. Después lo dejas así y abajito todavía queda. Son las 1.09. Ya nos quedan 51 minutos. ¡Tarán! Se va todo sucio. Ahora. El tirador. Y espero que se mezcle. La velocidad está muy baja. Hay que ponerlo un poco más alto. Por mientras podemos abrir estos para que queden más fuerte. Y va este de aquí abajo. Hay que seguir poniéndole activador. Yo le pensé que me iba a agarrar menos. Solo es una 20. Y va algo así el slime. Como ven como que sí pero como que no. Todavía no está listo pero ya se está formando. Así que hay que seguir poniéndole activador. No. 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 Oigan pensé que iba a lograr hacer más esta cantidad de tiempo. Pero creo que me estoy demorando mucho. Vamos a la velocidad 3 gente. ¡Wow! ¡Está volando el slime! ¡Está volando el slime! ¡Está volando el slime! ¡No debí haber hecho eso! Ok. Volvamos a la velocidad 2 porque fue muy extremo. Como ven hay que ir poniéndole activador muy de poquito pero muy de poquito porque si no el slime se pone mal. O sea algo de uno peor, no sé. Hay que ir haciendo todo a poco. Por eso demora. ¡Ah! ¡Es demasiado slime! Oigan pesa demasiado. ¡Tarán! Ahora me voy a curar y hay que poner esto dentro de una caja bien rápido. Una 24. Entonces pongamos esto bien rápido aquí. ¡Tarán! Ya tenemos una buena cantidad pero todavía no es suficiente. Hay que seguir haciendo slime. Y ya llevamos 25 minutos. Así que hay que apurarnos y ver si logramos hacer las 3 en una hora. Repetimos el mismo proceso. El pegamento se está pedorreando. Si se preguntan cuánto activador usamos en cada uno de estos. Vean. Usamos hasta la mitad de este botecito. Ya. A ver. Sí. Son las 1.43 y ya tenemos el segundo... No sé cómo se vea. Así que hay que ponerlo aquí. Ok, ya está casi llena Según yo con 3 va a quedar así Hasta bien arriba Así que nos quedan 20 minutos Y tenemos que hacer el tercero No sé cómo calcule que íbamos a alcanzar a hacer 3 de estos Me recalcule muy bien Así que hay que curarse Y de nuevo repetimos el proceso Primer pegamento Segundo pegamento Mientras esperamos les haré un poco de ASMR No sé si me ha gustado Bienvenidos a los links Y ya está listo Jijito Seguimos con mascarangas Y ya está listo Ya está listo Ya está listo López Y finalmente, a las 1.58, tenemos el tercer bowl. Esto es gigante, compararlo como con mi tamaño. Es tremendo. Y ahora lo ponemos aquí, tres, dos, uno. Oye, quedó llenito, llenito. Quedó cool. ¿Muchas en el culé cuánto me demoraba en hacer cierta garantía de slime? Literalmente es la primera vez que lo calculo, así que estuvo cool hacerlo. Y además me acompañaron ustedes, así que fue increíble. Así que bueno, hoy día, si es que tenían la duda, les resolví la duda. ¿Cuánto me demoraba en hacer slime? Pues básicamente esto hago en una hora. Obviamente con la máquina. Si no tuviera la máquina, me demoraría dos días en hacer esto, no sé. Muchas gracias por ver este video, por estar aquí conmigo. Nos vemos el próximo sábado. Los quiero mucho. Bye, bye.